Estamos con Hugo Martín, delegado de la Dirección General de Escuelas en la zona este. Bueno, Hugo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Hugo, vamos a tener la oportunidad de dialogar con ustedes en esta oportunidad de algunos temas importantes que tenemos aquí en la región y que también no escapa a lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Pero vamos a ir por parte. Ayer un grupo de padres de la escuela Gladys Ortega de Palmira nos contaban la situación que ellos están viviendo y atravesando en el establecimiento escolar. Primero, antes que nada, el tema del agua. Una situación para ellos muy complicada que incluso en los baños se ve realmente la falta del mismo. Sí, sí. Ahí tenemos un problema que se generó por un problema en la bomba y en el tema de la cisterna. Bueno, es un problema preocupante en cualquier momento y más en estos momentos que estamos pasando. Pero ayer los papás estuvieron en la escuela, estuvimos charlando con ellos, sí. Y ayer en horas de la mañana se resolvió el tema de la provisión de agua para los baños. Y hoy está trabajando la empresa allí. Entre hoy y mañana, más tardar, si no se terminan algunos trabajos el lunes, vamos a tener resuelto el tema. Yo entiendo puntualmente la preocupación de los papás y es obvia. Pero bueno, afortunadamente ayer ya resolvimos el tema de la provisión de agua y entre hoy y el lunes van a quedar los trabajos de baño y de tanque para que ya esté resuelto el problema. Los papás manifestaban que esto no es nuevo, no es de ayer ni de ayer, sino que debía en un tiempo. Y estos días de calor han sido realmente insoportables para los chicos. ¿No se pensó en su momento quizás con la suspensión momentánea del dictado de clases? No, lo que nos pasó allí fue lo siguiente. Se están sustituyendo los tanques. Se sustituyó una parte de los tanques y se dejó con agua. Evidentemente ha habido un problema. Incluso ayer me comentaba la gente de la empresa, porque los mandamos en forma urgente, que habían algunas llaves que se habían cerrado y que eso había impedido el normal fluido de agua en los baños. Pero bueno, de todos modos son muchas las escuelas que tenemos en este momento. Pero puntualmente con respecto a ese establecimiento educacional, como te decía recién, esto ha surgido entre principios de semana y ahora. Ya está resuelto, tenemos ya agua en los baños y algunas cosas que nos faltan con respecto a los surtidores internos de los baños, van a estar resueltos entre hoy y el lunes en la mañana. ¿Hay escuelas con inconvenientes de agua? Digo porque el último memorándum que llegó a las escuelas por parte de la Dirección General de Escuelas, justamente, es el lavado frecuente de manos de los niños, por lo menos en estos días. Digo, ¿el total de las escuelas están bien nutridas con el tema de agua o hay alguna complicación en alguna? Tenemos un altísimo porcentaje de escuelas que tienen la provisión correcta de agua. Y hay algunas escuelas que presentan problemas. Esto es obvio. Mira, nosotros tenemos aproximadamente 330 edificios en la delegación. Siempre tenemos un emergente. Es muy raro el día en que no se rompa un caño, en que no se rompa un flotante, en que no se rompa un surtidor. Esto siempre nos pasa. Además, el día que no pasa nada, yo me empiezo a preocupar. Pero nosotros tenemos, de este total de escuelas, un alto porcentaje en donde no tenemos ningún inconveniente. Y algunas otras escuelas en las cuales hemos tenido estos emergentes, ¿qué los estamos resolviendo en este momento? Hay un caso típico en San Martín, por ejemplo, la escuela Caiza. La escuela Caiza tenemos un problema de presión de agua allí. No hay ningún inconveniente técnico, sino que tenemos un problema de presión. Hace 10 minutos acabo de enviar un tanque de agua para que se pueda desarrollar la jornada escolar. Pero, en términos generales, estamos trabajando en todas las escuelas bien. Con algunos emergentes, como la Guevara, como dos escuelas que estamos trabajando durante la mañana en Rivadavia, que las vamos resolviendo a medida que vayan surgiendo los problemas. Bien, Hugo, entonces, para darle tranquilidad a los padres, quizás, de la escuela Gladys Ortega, ¿es solucionado ya el problema? Está resuelto, que se queden tranquilos, es obvia la preocupación. Pero, transmito tranquilidad, ayer ha estado la cuadrilla de infraestructura, la empresa. Hoy se va a constituir la empresa nuevamente. Y entre hoy y el lunes tiene que quedar resuelto el problema de la escuela Gladys Ortega. Nos hablaban también de una situación de una persona que había venido de viaje al exterior y que estuvo en el establecimiento escolar. Sí, la situación de esa persona es la siguiente. Esa persona es la persona que es concesionaria del kiosco, ¿sí? Ella atiende el kiosco de la escuela. Esta señora arribó al país los primeros días de marzo, entre el 2 y el 3 de marzo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta algo. Para ese momento todavía no estaba activado el protocolo de la misma forma que está en el día de hoy, por ejemplo. Sin ir más lejos, Estados Unidos, que es el lugar de procedencia de esta señora, esta señora viajó e hizo Estados Unidos y Panamá. Hasta hace dos días no estaba considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países en riesgo, ¿verdad? Por tal motivo, y reitero, en el momento en que esta señora llega al país y asiste a la escuela, no estaba del todo activado el protocolo. Y si lo hubiese estado, el país de donde ella venía no era un país que estaba considerado como riesgo. De todos modos, ante la preocupación que esto generó, se ha activado el protocolo. Sí, esta señora no está concurriendo, obviamente, a la escuela ahora. Está haciendo el proceso de cuarentena. Estamos en contacto permanente con ella. Hasta el momento no ha presentado ningún síntoma, ¿sí? Y va a ser el proceso de cuarentena correspondiente. Y luego, para volver a asistir a la escuela, lo va a hacer con un certificado médico. Pero sí quiero dejar en claro algo con respecto a este caso puntual. En el momento en que ella asistió a la escuela, que creo que fueron uno o dos días, no estaba el protocolo activado como es ahora. Y si lo hubiese estado, el país de donde ella venía no estaba considerado como zona de riesgo. Pero, más allá de eso, y ante la preocupación que ha generado, hemos activado el protocolo, está totalmente aceitado eso, esta persona no está yendo a la escuela, estamos en contacto con ella, no ha presentado ningún tipo de síntomas. Y, como te digo, cuando pase el periodo de cuarentena, podrá volver a asistir con una certificación médica como que todo está bien. Pero también le quiero llevar tranquilidad a los papás en este sentido.